Hoy ha hablado, Norecio, algunos te van a sorprender y otros menos, así que bueno, da poquito. Gabriel, es una pretemporada larga, ¿no? Después de mucho tiempo, casi dos meses de pretemporada por el tema del Mundial y demás. ¿Cómo la tenés dividida? Digo, tema físico, qué porcentaje, tema futbolístico, si ya tenés más o menos la cantidad de amistosos que pueden llegar a venir. Sí, la pretemporada ya está casi conformada. Tengo hasta el microciclo número 4 de lo que es el grosso. Las primeras dos semanas son más de volúmenes. La primera semana es de volúmenes y empezar a trabajar la fuerza. Si no me equivoco, el sábado ya empezamos con algunos conceptos que uno quiere. La segunda semana es todavía más volumen, más fuerza y ya ahí empiezo también a conceptos. Y ya la tercera es la tercera de intensidad, donde ya uno, si va todo bien, ¿no? Que eso también hay que chequearlo día a día y ya la tercera ya tocamos un poco la intensidad. Y bueno, después de ahí ya se empieza a trabajar un poco más específico, bueno, táctico, bueno, de muchas cosas, ¿no? Y de amistosos, bueno, estamos trabajando, hay un par de amistosos ya confirmados. Pero si te digo, te miento, porque como los chicos son, yo lo que hago o lo que hacemos es armarlo y ellos son los que hablan y terminan de cerrar, pero no te acuerdas, ¿no? No, no, pero no te quiero porque posiblemente diga algo y después no sea, pero sí creo que sí hay. ¿Qué tal? Buen día. Rodolfo Parodi, del diario La Capital. Ya está entrenando Guillermo Ortiz y te quería consultar sobre la elección de él para que venga, qué le ves a él, cuáles son sus condiciones. Y por otro lado, ¿en qué puestos estás pensando que es necesario reforzarse? Bueno, Guillermo es un jugador que tiene una característica que me gusta, siempre me ha gustado. No te voy a mentir que lo quise llevar en otros proyectos que tuve y bueno, también agradecerle a Guillermo que él también ha hecho todo lo posible para estar y eso es muy importante también, ¿no? Y los refuerzos, bueno, tenemos todos los jugadores que se han ido en esas posiciones, estamos analizando, viendo opciones y todos esos puestos lo queremos traer a otros jugadores, posiblemente con otras características, no sé si serán mejores o peores, pero estamos en eso, ¿no? Bueno, te quería consultar por la conformación del plantel, si hay una idea preliminar de contar con una cantidad determinada de futbolistas y en segundo orden, si hay jugadores imprescindibles para el 2023 que hoy en día estén en el plantel. Bueno, siempre me ha gustado tener dos por puestos y después una elección de cinco, seis o ocho chicos que vienen de inferiores, digo cinco porque eso ya depende de lo que uno va a ver, bueno, hay cinco chicos que hemos elegido de divisiones inferiores que hagan la pretemporada y así que más o menos eso porque me gusta darle lo mismo a todos, a veces es muy complicado, pero bueno, trato de, o tratamos de entrenar así y no sé, no es una palabra de lo cual no tiene importancia, o sea, sí que hay jugadores que han estado muchos años pero no por eso van a jugar o no por eso no van a jugar. La verdad que la elección de los jugadores que juegan lo hago en la semana y por lo que he hecho, yo no miro el nombre o no miro los títulos sino miro todo el colectivo, ¿no? Gabriel, buen día. Se vio un monitoreo de la recuperación de Piri Bangeón y una breve charla con él, ¿qué lugar ocupa dentro de tu proyecto deportivo? Más allá de que obviamente se tiene que recuperar primero físicamente. Sí, sí, no lo había visto porque bueno, yo estoy arriba y él había venido a la tarde y no lo había visto, y un chico que lo primero que digo, es un chico que me ayudó mucho a mí cuando yo estaba, entonces, nada, es un lugar, es uno más, como todos, sí que ellos tienen un lugar que se lo han ganado por todo lo que han hecho, pero tiene un lugar como todos y ojalá que podamos contar con él, ¿no?